Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 13 de marzo y recordamos a Santa Cristina, joven, virgen y mártir Por su condición de cristiana fue encarcelada y tras ser sometida a golpes con varas Murió mártir en Persia, actual Irán, bajo el mandato del rey Corroes I Fue venerada en la antigua Persia y hoy los maronitas cristianos de rito oriental la honran especialmente Santa Cristina sigue intercediendo a Dios porque en nuestra humanidad hayan jóvenes dispuestas A dar su vida por testimoniar la fe con valentía, con gallardía y siempre con la mirada puesta En el don de la santidad que solo Dios la puede otorgar El Fair El Fair El Fair